luego de haber llegado a mi nueva casa empecé a desempacar mis cosas cuando yo tenía todo desempacado se me olvidó destapar una casa fui a ver que había esa caja y me quedé perplejo ahí estaba esos dos juegos y el ps2 yo en un ataque de ira agarré la ps2 y la estrellé contra una pared pero para mi mala suerte no se rompió intenté romperlo con otras cosas pero nada no se quería romper sentía que estaba en una maldición hasta que vi una caja pequeña y ahí estaba el grand test auto san andreas pero la portada de la caja era tétrica está unos ojos mirándome fijamente así que para romper el hechizo decido por última vez jugar este título así que conecté el maldito ps2 y puse el juego el juego estaba normal y apreté estar para nueva partida pero aquí empezó lo raro no era cj sino a qué hora era su ed comencé en el mítico callejón del juego original así que decidí ir para ver street seguía avanzando y me di cuenta que todas las calles estaban bloqueadas con barricada no podría salir seguir avanzando personas y también de algunos pandilleros a fin ya había llegado para el barrio entré para la casa de cj de repente me aparece una cinemática en donde se mostraba a cj mirando para una pared eso es se empieza a acercar poco a poco y le toca el hombro a cj de repente la pantalla se puso en negro y aparece un texto que decía quieres jugar con conmigo luego aparece un callejón seguí caminando y vi que estaba en el infierno del grand test auto san andreas llegué a una especie de vecindario abandonado y de repente apareció cj cj me empezó a perseguir yo intentaba correr pero él era más rápido y terminó atrapando a su ed de repente su ed se sentó en el piso como que si estuviera cansada aparece cj detrás de su ed a continuación lo que vi me dejó asustado cj sacó un cuchillo y empezó a apuñalar a su ed matándolo mucha sangre saltó a la pantalla yo estaba más que asustado de repente el juego me lleva a la página principal así que vuelvo a presionar estar de repente empezó a jugar con otro personaje ese era líder líder estaba como en una especie de laboratorio empecé a caminar y en el camino me topé con un cuerpo de militares camine por un rato más hasta que me topé con cj de repente la aparecer clones de cj pero por suerte tenía un arma y empecé a matar esos clones cuando le estaba disparando a uno de repente líder cayó en el piso convulsionando y ahí aparece cj y ahí mata a líder tal como hizo como su ed luego el juego me volvió la página principal ya no quería jugar más solo lo que quería era salir de esta pesadilla pero no había otra opción tenía que continuar volví a presionar estar y de repente empezó a jugar con el gordo de smokey que estaba en el palacio del crack lo único que tenía que hacer era salir de aquí camina en una parte donde había un montón de cuerpo de gente seguí caminando y cada vez aparecían personas muertas hasta que vi que ya estaba casi en la salida así que cuando estaba saliendo por la puerta apareció cj de repente la pantalla se pone oscuro y se escuchan los gritos de smokey cuando vuelva a la pantalla estaba todo desmembrado de repente la pantalla se puso en negro y apareció la cara de cj él solo me miraba fijamente y él me dijo no debes de jugar mi juego ahora me la vas a pagar de repente cj se sale del televisor y me empieza a perseguir yo salí corriendo pero cj era más rápido hasta que lo pude lograr perder llega a una especie de casa abandonada estoy muy asustado lo único que encontré aquí fue una pistola no tendré otra opción adiós mundo cruel